Saludos a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a este espacio de cada semana. Comparto con todos ustedes información relevante acerca del trastorno obsesivo compulsivo. Soy Alejandro Ibarra, psicólogo especialista en trastorno obsesivo compulsivo y trastornos de ansiedad. Y el día de hoy amigos vamos a hablar de este tema. ¿Quién se está haciendo más fuerte? ¿Tú o tu TOC? Pero antes de entrar en materia te invito a que te suscribas, activa la campana que tienes del lado derecho para que cada semana te lleguen vídeos como este de forma gratuita y juntos avancemos de la mano en este camino hacia tu recuperación. El vídeo de hoy amigos hablamos de ¿Quién se hace más fuerte realmente? ¿Tú o tu TOC cuando por ejemplo realizas compulsiones? Bien sean mentales, compulsiones verbales por ejemplo como la confesión y la reaseguración o compulsiones motoras y físicas. Cada vez que tú haces una compulsión quieras o no estás reforzando el ciclo del TOC. Ahora algo muy importante y hay que tomar en cuenta que primero pasamos por una fase de control de compulsiones donde las compulsiones no siguen aumentando. La fase puede durar algunos meses, dos, tres, cuatro, cinco meses y luego viene una fase de reducción aunque en algunos casos vemos afectados que casi casi desde el primer día de tratamiento con la exposición y prevención en respuesta como tratamiento de primera elección van controlando las compulsiones, cosa que es muy positivo. Sin embargo vemos otros afectados de larga evolución o no tan larga evolución donde les cuesta más trabajo cortar y controlar el ciclo de las compulsiones. Evidentemente la compulsión al ser muy adictiva es un reforzador del ciclo del TOC por lo cual controlarla es un verdadero reto y eso es lo que te proponemos y a eso es lo que te incentivamos a que controles las compulsiones para que tú te hagas más fuerte sobre los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo y no se fortalezca o de alguna forma se empodere el trastorno obsesivo compulsivo. Tú tomas el control tanto de la terapia, de la técnica de exposición con prevención y respuesta como de los síntomas. Por eso es muy importante el control de las compulsiones. Es algo que insistimos desde nuestro espacio desde 5 Alejandro Ibarra constantemente porque tenemos comprobado desde hace muchos años a través de miles de afectados que se han puesto en tratamiento con nosotros que el reto no es tanto la obsesión que también podría ser. Evidentemente hacemos una exposición al pensamiento y estamos enfocándonos en la exposición pero el mayor reto, el objetivo, el target, el reto absoluto está sobre todo con el control de esa compulsión porque es lo adictivo, es el reforzador y es lo que te mantiene dentro del ciclo del trastorno obsesivo compulsivo por lo cual la motivación que tú tengas para controlar esa compulsión. Es lo que te va a ayudar poco a poco a ir desenredando la mente. Fija pequeñas metas a corto plazo, a corto, mediano y largo plazo. No intentas estar bien porque mi hermano se casa en diciembre o porque el verano tengo que estar bien porque en junio presento unas oposiciones. No, no, tienes que estar bien para ti y no hay como una fecha límite, como un deadline. Tienes que vivir el proceso de la mejor forma posible y sobre todo relajado. Por supuesto que vas a estar sometido a cierto nivel o intensidad de estrés conforme vayas haciendo las exposiciones porque te vas a enfrentar a estímulos temidos y vas a controlar las compulsiones. Evidentemente los síntomas TOC de alguna manera pues cogen un poquito más de fuerza y sobre todo tú vas a notar un poco más de ansiedad pero es la vía, es el tratamiento, es la forma, es el método, es la manera que tenemos para poder ayudarte. Por lo cual fija pequeños objetivos que sean realistas, expectativas reales, que sean asumibles, que puedas cumplirlo y de esa forma vamos a disminuir también la frustración que genera un tratamiento a mediano largo plazo. Ve paso a paso, un día a la vez, una exposición a la vez. No te fijes largas metas de qué va a pasar con el año que viene. Estamos en octubre, por ejemplo, qué va a pasar el año que viene en julio. ¿Cuándo me vaya de vacaciones? Pues se verá cuando llegue el momento. Ahora mismo no es julio del 2025, estamos en octubre del 2024, por lo cual tienes que ir paso a paso y sobre todo disfrutando del proceso. Espero que este vídeo te sea de utilidad. Regálame un like si te ha servido y recuerda también descargarte la app de nuestra consulta, 5TOG IEPR, disponible para iOS y para Android para, a través de ella, ir haciendo las tareas de exposición para casa, hacer un seguimiento e ir poco a poco, sobre todo recortando tiempo de tratamiento. Nos vemos en un siguiente vídeo con más información. Cuídense mucho y muchas bendiciones a todos. Un abrazo a todos. Gracias. 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 Gracias.